Guarda silencio, chucho, guarda silencio. A ver, a ver, voy a llamar, voy a llamar. No, no, yo a un chucho, no debato con un chucho. Imagínate, voy pasando por la casa del PRI y el PAN y... No, no. Por favor, por favor, por favor. Sería ocioso de mi parte querer convencer a un chucho que deje de proteger a la casa del PRI y el PAN. Cree que es su casa, te enojas, te sulfuras, gritas, pretendes manotear, nadie te tiene miedo. La disposición del voto libre y secreto es fundamental en la construcción de la democracia en el mundo y, por lo tanto, también en México. Garantizar que las personas voten de manera libre, a plena conciencia, sin presión de nadie, es algo que tenemos que tutelar. Ya en el Instituto Nacional Electoral, en elecciones anteriores, se han tomado medidas y programas especiales para evitar la posibilidad de la compra del voto. La última fue en 2015, donde se tomaron una serie de medidas para fomentar y ayudar a que esta práctica nociva se realice. Me llama la atención que los partidos que han hecho esto, que hoy se quiere evitar, planteen que ya no se use, que está bien, que no debería haberse usado nunca, pero quienes condicionaban a la ciudadanía los programas sociales eran el PRI y el PAN, los opresores del PRD. Ya se les olvidó a los del PRD cuando luchábamos contra eso, desde la oposición, pero hoy les dio amnesia, el dinero te vuelve amnésico. Y entonces ahora vienen a plantear aquí qué se le pida al ciudadano. Son derechos constitucionales, nosotros no tenemos programas sociales, son derechos constitucionales. Y los programas sociales que quedan, hay un paquete de reformas del compañero presidente que están planteando que se hagan derechos, votenlos a favor y asunto solucionado. El periodo se acaba en abril. Entonces, simplemente votándolo a favor, todos tienen un derecho constitucional y no le pueden quitar su programa social a nadie, porque ya no es programa, porque es un derecho. Alcabeza Hueca de Vicente Fox le damos su apoyo de adulto mayor, aunque diga tonterías todo el tiempo, aunque sea misógino, aunque ataque a la compañera Claudia Sheinbaum Pardo, aunque sea infame, aunque sea grotesco en sus expresiones hacia nuestra compañera. Nunca se le ha dejado de dar su pensión. Al tomandante Borolas, alias Felipe, el Sagrado Corazón de Jesús Calderón, no es hora que cumpla los 65 años a la cárcel, le vamos a mandar su pensión de adulto mayor. No tenemos ningún problema en eso, nosotros somos muy respetuosos de los derechos de la gente. Y me parece que en realidad sí también está planteado por parte del compañero presidente una reforma electoral, que podría inclusive ser una reforma del Estado, como lo planteó en algún momento Porferio Muñoz Ledo, que es urgente, que es imperiosa, pero cuando se les plantea la votan en contra, cuando se les plantea abrir el debate, no quieren realizarlo, se van a las posesiones. Fíjense yo, no se confunda las expresiones de un chucho con un debate. No, no, yo a un chucho no debato con un chucho. Imagínate, voy pasando por la casa del PRI y el PAN y… No, no, bueno, es que ahí no hay nada que responder, ahí no hay nada que responder, sería necio. Sería ocioso de mi parte querer convencer a un chucho que dejé de proteger a la casa del PRI y el PAN. Cree que es su casa, cree que es parte de… que es igual, cree que está en las mismas condiciones. No, no, miren, lo que es debate, porque no se los voy a dejar pasar, no se los voy a dejar pasar. Yo no le dije a García Luna cuando ya estaba preso, cuando ya todo el mundo reconocía que era narco, se lo dije cuando estaba en el poder, se lo dije cuando era jefe de seguridad pública en su cara, tres años consecutivos. Ustedes están bañando en sangre el país, ustedes matan civiles en retenes militares y dicen que son daños colaterales. Y cuando mataban a niños le llamaban daños colaterales menores. La familia Almanza Salazar, su niño de cinco años, en los brazos se la mataron a la señora, un chiquito de nueve, les mataron a dos de cinco hijos, sólo por poner un ejemplo. O el TEC de Monterrey, a los estudiantes destacados que dijeron que iban armados hasta los dientes y los acusaron de narco, como acostumbran ustedes a acusar de narco a quienes quieren quitar del camino. Ustedes bañaron en sangre el país y hoy vienen con sus ocurrencias. Por cierto, le digo al representante de Acción Nacional que sea cuidadoso, porque lo pueden acusar de estar invisibilizando a la madre del Chapo Guzmán. Se llama María Consuelo Guzmán Loera. Y uno debe ser muy cuidadoso a estas alturas en el trato. No, no hay… Primero, están interrumpiendo aquí estos jóvenes que estos jóvenes… Fíjense, yo estoy diciendo que lo pueden acusar de violencia política, de género, pero por estar invisibilizando. Que no interrumpa… Por favor, por favor, a ver, señores representantes, señores representantes, los llamo al orden, señores representantes, señores representantes. Por favor, por favor, por favor, por favor, continuamos con la participación y permitimos que participen las personas como está planteado en la solicitud de estos asuntos generales. Adelante. Consejera, presidente, yo plantearía, han dicho tontería y media, y nosotros no lo estamos interrumpiendo ni injuriando, ni torciendo. Guarda silencio, Chucho, guarda silencio. Voy a llamar al orden en esta mesa de consejo general. Por respeto a los trabajos que aquí se desarrollan, debemos de tener el comportamiento cordial, profesional, que nos ocupa en estos temas que estamos poniendo hoy por hoy en asuntos generales. Entonces, guardemos la prudencia, la paciencia y permitamos que se desarrolle de manera tranquila esta sesión. Presidenta, pido que se haga una moción suspensiva en este momento para que se certifique por parte de la secretaría la amenaza que acaba de advertirme públicamente el diputado del PT y representante del PT ante este consejo general de manera pública, de acuerdo a las versiones tecnográficas. Es cuanto, gracias. Gracias. Solo recordarle a los que están interviniendo en este tema de asuntos generales que respetuosamente estaré recordándoles no apartarse del tema que nos ocupa en esta materia. La propuesta de este punto fue del representante del Partido de la Revolución Democrática sobre una capacitación hacia los capacitadores asistentes auxiliares para que a su vez la transmitan a los funcionarios de Castilla sobre el uso de los celulares inteligentes. En ese tema nos encontramos. Adelante. Consejera Presidente, yo quiero primero que este órgano respete las reglas que tienen. Yo he aguantado todas las insolencias de quienes me están interrumpiendo y nunca los interrumpo. Inclusive no tengo derecho a uso de la palabra para poder responder a sus alusiones y me la aguanto. Y ellos no son capaces, no sé dónde aprendieron a debatir, pero no son capaces de escuchar argumentos. Aquí van avanzando en un escenario que es políticamente incorrecto cuestionarlo, porque es evidente que hay que erradicar toda violencia en contra de las mujeres, pero van avanzando en el uso perverso. Y lo que yo le digo al representante de Acción Nacional es que está invisibilizando a la señora María Consuelo Guzmán Loera. Con toda la perversidad que los caracteriza, ahora dicen que los estoy amenazando, porque además siguen con su discurso de que estamos vinculados al narco. Yo vivo en una vecindad, en el centro histórico, vivo producto de mi esfuerzo y mis recursos y mis bienes son públicos, yo no oculto mi declaración patrimonial. Es una acusación gravísima la que hace el representante de Acción Nacional, que además yo no he personalizado el debate. Quien lo personaliza recibe una respuesta personal mía, pero yo no he personalizado el debate. El representante de Acción Nacional le dijo albañiles a las Fuerzas Armadas, aquí, ahí está la versión estenográfica, a la gran obra pública que ha hecho las Fuerzas Armadas les llama albañiles porque es un argumento racista, clasista y infame. Y como el León cree que todas son de su condición, desvirtúa el debate y desvirtúa lo que estamos planteando. Lo que yo estoy diciendo es que hay mucha hipocresía en la propuesta, porque quienes han hecho uso de esos mecanismos que hoy aquí se denuncian son ellos, la coalición de la derecha. Y lo que estoy planteando es que nadie se podría oponer a esto. Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del TEC de Monterrey, fueron asesinados durante el gobierno surpado de Calderón, diciendo que iban armados hasta los dientes. Brian y Martín Almanza Salazar, de cinco y nueve años, fueron asesinados en un retén militar. Pero no son los únicos, es una lista larga. Yo los reto a ustedes que dicen que la violencia es una serie de cosas y estas prácticas que supuestamente se realizarían, que no hemos realizado nunca. Los reto a que demuestren que nosotros somos iguales que ustedes. No lo somos, Noche Ixtlán, ocho muertos por parte de la Policía Federal, los 49 niños quemados vivos de la Guardería ABC por hacer negocio al cobijo del poder. O sea, estamos hablando de cosas muy graves, pues somos dos proyectos diferentes. Y vamos a entrar en un rato más al punto de fondo, que son los millones de dólares que vienen gastando para decir que estamos vinculados al narco y que mienten de manera absoluta y detestable y deleznable. Así es que termino, consejera presidenta. Este buen video está extraditado, está en Estados Unidos. Me quitaron algunos segundos cuando me interrumpieron. Está extraditado y se les olvida ese pequeño detalle. Son unos farsantes y yo no voy a aguantar que tuerzan las cosas, sus majaderías, su mala fe. Por supuesto que regálenle la versión estenográfica completa y que me denuncie de lo que quiera. Pero yo no ando amenazando a nadie, yo soy un político que debato de frente y que no tengo ningún vínculo con el crimen organizado, como si lo tienen varios de sus compañeros de Acción Nacional. Gracias, presidenta. Quiero comenzar ofreciéndole una disculpa a los consejeros y consejeras de esta mesa por los exabruptos que malamente cometí en este momento. Es la cuarta vez que me llama perro y a veces tiene uno la dignidad ya un poco flexible. El personaje que se dice tan valiente y que cobardemente se levanta cada vez que uno va a tomar la palabra dice que no sabemos debatir, el que abandona la mesa de los debates para no escuchar. Se escucha ahí afuera, no viene y me contesta, es un poco la simulación, arriba de la simulación. Pero las y los consejeros me merecen todo mi respeto y quiero reiterarles a ustedes el exabrupto. Rumpiste al compañero Noroña fuera de orden, fuera de la civilidad, por lo que no hay manera en que pueda tomarse seriamente tu propuesta. Desde que llegaste a este consejo has traído dos temas. El tema que te encomendaron de la seguridad para boicotear la elección y el tema de pretender generar condiciones según tú para poderla llevar la elección a buen puerto porque está descompuesta en tu visión errónea que se deriva de la falta de aceptación que tiene la gente a su proyecto. Evidentemente nosotros no vamos a acompañar un capricho, una agenda política, menos si viene propuesta de tu parte. Porque si eres incapaz de controlarte en este consejo donde hay un orden y donde, como decía el representante del BAN, hay debate y puede haber debate fuerte y hay que aguantar y tú no aguantas, tú no aguantas. Te enojas, te sulfuras, gritas, pretendes manotear, nadie te tiene miedo, ya te conocemos. Podría decir una frase que tiene que ver con chuchos, pero voy a ser respetuoso. Te la imaginarás cuáles. Aquí vamos a estar contestándote cada vez que vengas con tus ocurrencias, que vengas con tus payasadas para decírtelo de frente, de frente, con debate técnico. Hasta el momento, en todas las sesiones que has participado, en ninguna. En ninguna has tenido rigor técnico, en ninguna has analizado los asuntos, en ninguna has venido con propuestas de fondo, en ninguna has tenido argumentos. Vienes a golpear, a boicotear. Por eso ese pacto de civilidad que pretendes hoy poner sobre esta mesa es de risa loca, es de vergüenza, de vergüenza porque nos haces perder el tiempo, pero no importa. Vamos a utilizar este tiempo que tenemos para contestarte y ponerte en tu lugar, todas y cada una de las veces que sean necesarias. Aquí vamos a estar para ponerte en tu lugar.